Ya no importa cada noche que esperé, cada calle o laberinto que crucé, porque el cielo ha inspirado en mi favor, y en un segundo de rendirme te encontré. Piel con piel y el corazón se me desmarma, me haces bien, enciendes luces en mi alma, creo en ti y en este amor que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre, creo en ti y en mi dolor, se quedó kilómetros atrás, mis fantasmas hoy por fin están en paz. El pasado es un mal sueño que acabó, un incendio que en tus brazos se apagó, cuando estaba a medio paso de caer, mis silencios se encontraron con tu voz, te seguí y reescribiste mi futuro, es aquí mi único lugar seguro, creo en ti, y en este amor que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre, creo en ti y en mi dolor, se quedó kilómetros atrás, mis fantasmas hoy por fin están en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!